Así ahora está el tiempo de caminando Así ahora está el tiempo de caminando Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos! 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 Así ahora está el tiempo de caminando ¡Adelante, sí! Así ahora está el tiempo de caminando ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Hey, chico, chica, are you ready? ¡Hey, chico, chica, are you ready? ¡Hey, chico, chica, are you ready for el diesta? ¡Yeah, come on! ¡Vámonos, adelante, sí! ¡Hey, chico, 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 ch ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! ¡Aquí a jugar! ¡Vámonos! 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 ¡Adelante, sí! ¡El macho, vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos! ¡Adelante sí! ¡El macho, vámonos tú! ¡Vámonos tú! ¡Vámonos! ¡Adelante sí! ¡El macho, vámonos tú! ¡Vámonos tú! Así va a volar, saltar el tiempo de caminando ¡Vámonos! ¡Adelante, sí! Así va a volar, saltar el tiempo de caminando ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos!